No me rendiré, voy a llegar La prueba de actuación de esta semana preocupa a más de uno de los muchachos Por eso no perdieron tiempo y continuaron los ensayos con la ayuda de sus profesores Todo el mundo está loco acá Hola, buenos días Bueno, vámonos, vamos a bailar la rutina del otro día, vamos, let's go Uno y dos y tres y cuatro Vente conmigo Sí, otra vez, con música Y dos, cuatro, cinco Cinco, seis, siete y Nos fuimos Clafa, hoy se merece el spot del frente ¡Wow! ¡Al frente! ¡Bero! Tiene que hacer las caras y todo, ¿eh? ¡Vamos! Cinco, seis, siete y ¡Eso! Cinco, cuatro, cinco, seis ¡Aplaudete! ¡Buenas clases! ¡Aplaudete! ¡Buenas clases! ¿Qué pasó? ¿Tenemos sueño o qué? ¡Buenas clases! ¡Buenas clases! ¡Buenas clases! ¡Buenas clases! ¡Buenas clases! Para tener un poco de confianza No solo en nosotros mismos, sino en nuestros compañeros Primero la muchacha, cimente, cimente Vas a intentar volar Cuando diga tres, te deja caer Uno, dos, tres Ok, 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 ok Decide no lanzarte, pero alguien te pudo Ay, profetino, mucho miedo Ay, perdón Y no se amanece, ¿quién fue así? Yo no voy pa' eso No, no voy a cerrar un club No, profe, no pude Me dio cagadera el último Vamos a ver la escena Desgraciado 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 Maldito miserable Muera así Arriba, 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 arriba Nos agarramos de las manos otra vez La música, la música, la música, la música ¿Quiénes somos? ¡Golta Morita de Morera! Ay, mira, apreciamos que estamos todos acá Judy acaba de venir Y es lo que estamos dejando la cocina muy desorganizada últimamente por la noche Está mucha pereza que le quede la carga nomás a dos personas Entonces, entre todos, pero la chica, uno lava su plato o eso no importa, como hemos hecho con los platos Yo siempre la hago platos Vengan a hacer un momentico que estoy hablando Su plato, su vaso, su tenero Sí, pero de todas maneras hay Y limpiar las migas que votó Porque es que mira, siempre hemos dicho esa misma vaina Se quedan dos lavandos y se separa todo el mundo Ni siquiera están botando la comida porque la dejan ahí Por eso, todos Todos Están muy limpios Porque cada uno, imagina cada uno cogiendo Es para que entre en equipo Pero el plodo seca, el otro dos pon, el otro delite en la mesa No, porque no está pedo Ay, no, mucha gentito Déjame decir una cosa Se sobreentiende que no nos podemos meter los 12 a lavar platos. Entonces lo que yo propongo que hagamos es, cuando sean las comidas, almuerzo y comida, que es cuando todos estamos reunidos, hasta que la cocina no esté arreglada, nadie se va. Y así la arreglamos más rápido, porque entre 12, trabamos más que 12. Y en la mesita de noche que tengo al lado me dejan pelos, me dejan papeles de chicles, papeles de dulces, y yo le encuentro cosas diferentes ahí para botar. Pero vamos primero a organizar entre todos la cocina, recoger los platos, a botar la comida que es uno, limpiar la mesa. ¡Let's go! Acostaditos, aflojen bien todos los músculos, a relajarnos y a divertirnos un rato. Manito sobre el estómago. Respiramos profundo. Muy bien. Suavemente nos vamos a incorporar. Y hoy vamos a poner en prueba a ver cómo andamos con la respiración. Cada uno va a tomar un papelito. Hagan una fila, por favor. ¿Listos? Inspiramos. Y suelta. Uno, dos, tres, cinco. Ok. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Para qué nos sirve? El poder controlar la salida del aire hace que tranquilamente pueden cantar o decir la línea completa sin tener que parar. Por ejemplo, decir... Hola, Juan Camilo. Tu pelo te quedó muy bonito, de color rubio. Se me está ocurriendo de pronto cantarles algo. Hoy veremos en la clase que también les va con las trovas. A ver, los protagonistas descresten al maestro Escola. Quiero que se sienten en parejitas. Aquí hay unas tarjetas con temas. ¿Quién quiere empezar? A ver, un buen paisa de ley. Rafael. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Uh! Los romances de protagonistas de la obra. Venga, pues le cuento, compañeros protagonistas, que de aquí sí van a salir muy buenas parejitas. A ver, mi querido Rafa. Yo también he... Ay, no, no sé. La tarjeta Sexo es el tema. Compañeros protagonistas, en la tarde de hoy yo les vengo a decir que me gusta mucho el sexo. Me gusta mucho el sexo. Por eso yo les vengo y cuento que si se pudiera ahora lo haría con mucho verso. Lo harías con mucho verso. Sería con una ruana. O si no, nos tocaría irnos para el sauna. Alguien huele mal. Y entre mis compañeras hay un olor a pecuestra y ya está en mi cuarto, perdóneme, compañera. Esas compañeras que tú dices no son las que tú piensas porque también existen unos carramales pendejos. Lo que pasó en la noche. ¡Guau! Ay, perdóname, Jimena, pero yo te quise dar un besito en la noche y no te dejaste. No me lo dejé dar porque tú me tienes atemorizado. ¡Ay, tíralo otra vez! No me lo dejé dar Trova psicológica. No me lo dejé dar porque tú estás muy necio y todos los días te la pasas como un pendejo. Puede que yo sea un pendejo pero estoy muy seguro de lo que quiero y aquí... Sí, decimos. Usted puede estar muy seguro pero yo le digo hoy que a mí me gustan los hombres que se pongan en acción. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Tengo un conflicto porque Pedro me está molestando. No me rendiré voy a llegar que sí, déficitado. No me gustan los hombres que yo me gustan los hombres Gracias.